El título de reina de OnlyFans en disputa por María Fernanda Vargas y la Sirenita. Y hoy, la modelo Verónica Saltos asegura sentir pena ajena por esta situación tan bochornosa. O sea, yo tengo otro punto de vista. Para mí, estar en las plataformas de OnlyFans no es... O sea, mis valores no me permiten a que yo esté en ese tipo de plataforma. Me da pena de ver cómo mujeres hermosas se pelean por un reinado de una plataforma donde sales a enseñar tu cuerpo, donde los hombres lo único que hacen es morbosearte en otros sentidos. Ya saben lo que puede hacer un hombre con una mujer desnuda, con los videos sexuales y sexosos que presentan ellas. Entonces, yo creo que más bien deberían ellas pelearse por el título de reina de ama y casa, reina para sus hijas, ejemplo para sus hijos. Más no pelearse por una plataforma que sales desnuda. No quiero que lo tomen a mal, pero en realidad es algo tonto pelearse por la corona de quien sale más desnuda o quien vende más o quien le vende más videos sexosos a los hombres. O sea, por ejemplo, María Fernanda Vargas me impresiona verla en el tema de pelearse por la corona de OnlyFans, sabiendo que María Fernanda Vargas es una mujer que se ha destacado por tener sus negocios. O sea, yo creo que María Fernanda Vargas ahí sí se equivocó en pelearse por una corona que no vale la pena, una corona que más bien yo debería regalársela a las personas que se la pelean. O sea, ¿tú se la regalarías a Michelita la corona? A ella y a quien peleen por esa corona porque en realidad es algo que no vale la pena. Sí nos deja con vergüenza a todos nosotras, las mujeres, porque otros países, otras personas van a decir, o sea, esa es la cultura de Ecuador y obviamente van a pensar que todas las mujeres de Ecuador somos iguales a ellas. Entonces yo creo que deberían valorarse y ojo, vuelvo y repito, no es que yo me crea la madre de Teresa Calcuta porque yo ya veo que hay por ahí un poco criticándome y desubicada diciendo, ah, no, y ella que se cree, ¿por qué lo dice? Si ella se mostró tal y tal. Sí, es verdad, yo me mostré como la polémica, como la mujer de frente, la mujer frontal, pero no me demostré teniendo un OnlyFans porque para mí los valores no me dan para eso. De boca en boca, Silvana Torres.